Música 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 Por si era mi viejo y mamá, Cierta valiente, La tierra en tu humanidad. De todos los días, Como tú siempre haré, Lo único son soñador, Como en esperanza duro tu mar. De la mañana sueldo en dos, En el mañana esperándote, ¡Adiós! Amigo, la lluvia, la libertad, como la bomba de cristal, sueño, renato, por ciegas y lenguas. Cierra valiente, la tierra en tu lugar. Amigo, la lluvia, la libertad, como la bomba de cristal, sueño, renato, por ciencias, lenguas.